Hola a todos, fatos y fatinas, bienvenidos a Chemento, bienvenidos al Age of Empires 2 Definitive Edition. Vamos a continuar con las campañas de Dawn of the Dukes, lo cual implica la campaña, estábamos en la de Algirdas y Kestutis, efectivamente. Y vamos por el tercer escenario de Tatar Yoke. El Dukes, el Dukes y el Dukes y el Dukes y el Dukes, efectivamente. El Dukes y 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 el Dukes. Con la Unión de la Copa de la Corte, muchos de los muchachos acogedieron los Lituanías como liberados. Pero algunos no hubieran tan 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 alegó que simplemente la una alegría de otro. The inhabitants of the newly independent city of Kiev saw the Lithuanians as the greater threat and sought an alliance with their former Tatar masters, a move that Algirdas and Kestutis would not leave unanswered. The Lithuanian army marched south with determination, storming the principalities of Chernigov and Pereslavl in quick succession. The brothers aimed to face the Golden Horde and its allies on the step. A bold move and a tremendous risk that none had dared to take before. Despite their internal squabbles, the battle-hardened Tatar-mounted archers were still considered invincible. But Algirdas and Kestutis were determined to prove otherwise. Nice. Ok, vamos a ver. La verdad es que me gustan mucho los Lituanos, eh. Me gusta que esté siendo difícil esta campaña, porque, joder, me gusta exprimirlos ahí a tope. Aunque sí, ya es difícil esta de... que tiene, se supone, una espadita de tres. No quiero ver cómo son las otras dos. Bueno, eh, conquista la ciudad de Kiev, eh, bien. Bueno, eh, simplemente de... matando a las fuerzas separatistas que se oponen a los Lituanos. Vale, supongo que la ciudad es aliada y luego habrá unidades enemigas de Kiev, de Kiev, perdón, de los separatistas. Vamos a ver las, eh, pistas. Vale, podemos llegar a Imperial y una población de hasta 200, o sea, como una partida normal. Eh, los hermanos... eh... ¿Estamos otra vez juntos? No. Kestutis vuelva a estar separado. Eh, los hermanos han acordado que Kestutis se va a ocupar de la parte económica, mientras que Algirdas, es decir, nosotros, nos concentraremos completamente en la campaña contra la Horda Dorada. Eh, no puedes entrenar... no puedes, bueno, crear tus propios aldeanos o construir centros urbanos y Kestutis, eh, no entrenará muchas unidades militares. O sea, que probablemente tengamos que defenderle por lo que suena, por cómo suena. Y ya veo que tenemos poco, de verdad. Bueno, tenemos Smolensk. Tampoco que será... no sé. Bueno, ya veremos. Eh, Kestutis te dará los recursos y... eh, las unidades, parece. Eh, tampoco... tan pronto como conquistes Kiev, pero debes proteger tu aliado indefenso si es atacado por la Horda Dorada. Ah, vale, que no nos va a ayudar hasta que no tomemos Kiev, vale. Eh, a ver, Kestutis, Fui, Provide, Divisores, Sandman, Power, Asuna, sí, sí, sí. Eh, vale. Eh, más tarde, eh, vas a poder darle a Kestutis instrucciones, eh, vía chat. Eh, para ver qué recursos necesitamos. Eh, usa el botón de objetivos para... Eh, para ver las posibilidades que tienes. Los objetivos. Ah, vale, sí, que simplemente nos pondrán aquí qué comandos decirle para que nos dé una cosa u otra. Eso ya lo... lo utilizarán en otra campaña, no me acuerdo cuál, pero oye, no es... no es, no es nada. Nuevo, entre comillas. Eh, ten cuidado de la Horda Dorada y sus patrullas, eh, moviéndose, eh, y dificultando el camino entre Smolensk a Kiev. Vale. Espías. Eh, al jefe de Kestutis están en la ciudad aliada de Smolensk en Gris, mientras que Kestutis, Cian, se mantendrá ahí para, eh, construir una economía para estos tiempos de guerra. Eh, mientras que Algirdas, en verde, se moverá al sur con su ejército para conquistar Kiev. Eh... Bueno, el poder ha sido tomado... bueno, alguien ha tomado Kiev en azul. Eh... Perdón, los separatistas han tomado Kiev en azul, eh... Los cuales prefieren colaborar con la Horda Dorada en vez de tener una alianza con los lituanos. Eh, para conquistar la ciudad, Algirdas tiene que destruir... Destruir... bueno, derrotar a todos los, eh, defensores que son, eh, esparachines, piqueros y, eh, ballesteros. Vale. No parece muy complicado. Eh, la Horda Dorada en amarillo, la verdad es que le para obvio. Eh... Tiene bastantes unidades de la estepa. Eh... Bajo su tutela, bajo su paraguas. Están los búlgaros en púrpura, que tiene Brave Warriors, supongo que serán estos guerreros del este. Y Konix. Eh... La división de los Kipchak, cumanos, en naranja. Eh... Viene de la estepa, también, obviamente. Y, eh... Cuenta principalmente con arqueros a caballo, por supuesto. Los Kipchakis, supongo que arqueros a caballo normales. Y los tártaros, en rojo, eh... Son la fuerza más poderosa, eh... Dentro de la Horda Dorada. Van a enviar unidades de asedio y sus poderosos Keshik. Vale. Bueno, voy a poner a este. A... Bueno, voy a poner a los dos, la verdad. A explorar de forma... Random. Porque, la verdad, soy malísimo explorando en este tipo de mapas de campaña y demás. Vale, parece que tenemos... Vale, estamos en Imperial, no en Post-Imperial. Creo y solo creo, bueno, que tendremos un poquito de tiempo ahora, antes de tomar Kiev. Así que vamos a aprovechar a explorar ahora. Vale, efectivamente. Pues entonces vamos a... Vamos a explorar manualmente, ya que... Vamos a tener problemas de enemigos cerca. Vamos a enviar a estas orejas aquí. Igual las usa. Nada más, ¿no? Vale. 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 No. Vale. Eso está. No parece que crezca mucho la Horda Dorada en sí. Parece que esos van a ser mongoles con tropas por ahí y ya está. Vale, ahora que lo pienso vamos a ir por el centro, al menos con estas tropas, porque supone que son buenos contra la caballería de arqueros. Bueno, eso de bueno, es el fin. Vale, vale. Vale, vale. No está mal este escaramuza. No podemos retirar la mesa, no? No. 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 Vale, vale. Esto ha sido suficiente por aquí. La verdad es que no sé cómo de conservador he de ser. Tú estás aquí de risas, ¿no? No parecen muy fuertes. Sí que es cierto que la horda no crece, pero las otras dos sí. Y si realmente la horda tártara es la más poderosa, prefiero no jugármela y tener Kiev pronto. Joder, estaría bien tener monjes, ¿eh? Uy, perfecto. Justo a ti te quería ver. Se supone que luego vamos a tener Kiev, así que también me gustaría ver cómo está esto de protegido. Me parece que... bueno, bastante bien. A ver que no haya por aquí más tropas mongolas. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 comerciar contigo, por favor. O contigo. Ah, que no puedo comerciar con nadie. Pégate los cojones. Bueno, pero sí que puedo comerciar así... Ah, claro, mira que listo, es caro. Así que yo también no puedo comerciar bien por culpa de que... Bueno, los parques van más rápido... de que hay torrecitas y tal. Qué bien. Vale. Me gustaría hacer esto, la verdad. Y esto, la verdad. Uf, estoy... Siento como que estoy tardando mucho en hacer todo. Y que he sido guapa. Vale, ese ha sido el morado. Vamos a tener todas las tropas juntas, vale, pase lo que pase. No, 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 no. No, 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 para dejar entrar a unos pocos, ¿eh? Estoy yo bien preparado, ¿eh? O en la puta, tío. O en la puta, tío. Tengo que continuar la lucha sin ti, mientras que se recupera. ¡Gracias! Madre de Dios, ya pueden, ya. Bueno, la verdad es que apenas me han destruido todo, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en la puta! Estoy hasta los cojones de equivocarme. ¡Ya! ¡Nos, no, no! Food, ¡Food, food, food! ¡Food, food, food! ¡Food, food! ¡Suscríbete! ¡No, no te pierdas! ¿Suscríbete al canal? ¡No, no, montré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, bien. Entonces sí, le tenemos que pedirle comida principalmente a... ...a nuestro hermano. No, 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 no. Vale, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, nada, 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 ignora, ignora. Vamos a mejorar esto, y luego a sacar los gorrinos también. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No te preocupes sobre los servicios, Alcadar. Voy a instruir a mis trabajadores a procurar lo que sea necesario para mantener la llave de la guerra. Solo mantén los hordes de los guerrilleros, de los guerrilleros, de nosotros. Vale, eh, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Aquí, take what I can spare. I hope it is enough for now. Food, please. You need more food supplies. Good. I will instruct my men to gather more food. I will instruct my men to gather more food. Vale, vale. Vale, vale. Necesitamos a sacar un castillo pero ya, eh. La Virgen. No tengo más sal de anillos por ahí, ¿verdad? No. Bien, instructaré a mis hombres a recoger más comida. A ver, por aquí había... ¿Dónde está el monje? Joder, dolento, macho. Estas personas funcionarán para ti, mi hermano. Haz buen uso de estas recursos. Vale, vale, vale. Quería hacer esto y honestamente también esto de recursos. Mal sitio para la puta reliquia, pero bueno. Hacerla aquí mismo. Vale, es que está muy mal sitio Kiev, ¿eh? Vale más dejar Kiev. Si no estuviese súper feo. Vale. Esto... Esto me vendría bastante bien. ¿Dónde está el monje? Es que van a venir ya con todo, tío. Ahí están. Ah, no me saís así, tío. No había cinco aldeanos. Están siempre... Están a trabajar para ti, mi hermano. Vamos a ir. ¿Como te vas? Vamos a ir. Vamos a ir. Esto. Estamos enKirste. Estamos enKirste. Estamos enKirste. Estamos enKirste. Estamos enKirste. Estamos enKirste. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí te voy a poner nueve. A ver, que vienen. Si, la verdad es que deberíamos empezar ya a... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a enviaros a vosotros. A tirarles las cocinas, venga. Porque si no, tenemos que aprovechar este tiempo de tranquilidad para ayer. Más castillos. A ver, que viene. Vale, vale. No, no, no. Ya veo que quieres que haga barco el juego. Pero metido a los cojones. Vamos a hacer esto. Por la... Por la... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, a ver, que si te puedo tirar los barcos a melee, pues... Este es el... No, pero... Este... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde está el monje? Vale, bueno, bueno, salvo el envite inicial, la verdad es que está asequible. Es otra de estas partidas en las que el momento más difícil es el inicial, prácticamente. Y va bajando. Dios. A ver, ejército de arietes. Vale, pues vamos a quedar aquí. Y de aquí ya salimos para arriba. La verdad es que están muy guapas las campañas estas, eh. Yo creo que cada vez, o sea, aparte de las iniciales que me parece que estaban muy curradas, las originales y las de Conquerors, me parece que estas también están genial. Vale, efectivamente no es que se reduzcará a nada. Pero atacan bastante menos. Hostias, huevo y todo, ¿viste? Qué guapo está. Ahora, venga. A destruir lo que haya por aquí. Vale, ahora ya hay que tirarle, bueno, tirar, entre comillas, los ejércitos y ya estaría. Ojo, eh, los ejércitos ya empiezan a tener grosor de ataque. A ver, las torres esas, la verdad es que me dan bastante igual. No se puede. Vamos a por este castillo tártaro si podemos. Porque yo creo que estos son los que más me han puteado. Luego los morados igual, pero los morados es muy fácil cargárselos. Y por último los naranjas, que es que prácticamente no hay que pensar en ellos. ¡Hostias! ¡Hostias! Como iba diciendo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, ya está, tío. No sé qué tiene el mercado, pero bueno. Dios, es que mira qué velocidad para cargarse un centro urbana. ¿Qué tenéis? ¿Otro aquí? Dios, vaya cómodo. Te voy a reventar, rojo. Es que... ¡Uf! ¿Cómo está prestando? ¿Dónde están tus trebuchets ahora? ¿Dónde están tus arietes de asedio? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 No sé si era para tirar el castillo con estos Pero bueno Vamos a intentarlo Es los light y soft A ver, 20.000 todavía Esto tiene que estar mal No sé En teoría con estos 20 ya me debería dar para cargarme a los que quedan de la holga bultara Pero es que no sé dónde están ¡Suscríbete al canal! Joder, pues te hubieras quedado así Ahora sí Porque a esa aldeana yo no lo mate Sí A veces está bajando la puntuación Two of the Golden Horde armies are shattered Only one remains ¡Gracias! 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 Bueno, la verdad es que ya no necesitamos más recursos, pero bueno. Esto está ya más que hecho. ¡Gracias! 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 Pero en realidad, la horde consiste en una multitud de Turquic personas. Entre sus ranks son flail-swinging riders de Bolga, Bulgaria, Cumens de la Kipchoque, y Mongols de Siberia. Así un rato de personas y culturas, todos unidos en un desgraciado en la defensa de los Algirdas. Cuando la Lituana army movía south, cruzando el Dnieper en Podolia, la base de los Golden Hordes desplazó para stoparlos. Pero no era de no avail. Armed con espéras y armas, la Lituana soldiers rompieron las frontas de la Horda. La Tatars no pudieron holden sus formaciones y retreataron en disarray, dejando Erkan no choice but de huir a la Crimea. El sangre de hordes y guerreros, derrotado por la blade y la arrow, coloraron el grado de la steppe, rojo. La victoria decisiva de Algirdas estableció la gran duchy de Lituania como un gran poder, traiendo a él nuevos amigos y enemigos. Muy bien, pues este ha sido el tercer escenario. Nada más, la verdad, bastante divertido. Como siempre. Ocho castillazos y pudo haber hecho 800.000 millones más, pero bueno. Muy bien. Pues nada, espero que os haya gustado, chavalada. Y nos vemos en el siguiente capítulo con A Worthy Opponent. ¡Hala, a pastar!